Hola, bienvenidos a Magios Iniciative. Yo soy Cora. Y yo soy Chinaski. En este video te presentamos el review de la figura de Brother Voodoo, de Hasbro. Bien amigos, pues hoy tenemos a la figura de Brother Voodoo, si mal no recuerdo, que así se llama. Tal vez algunos no conozcan al personaje. Hubo un arco en los cómics donde sustituyó a Doctor Strange, cuando Doctor Strange ya no tenía el ojo de Agamotto. Así es, Brother Voodoo. Bien, pues el empaque es lo mismo a lo que ya nos tiene acostumbrados Hasbro últimamente. Lo que me gusta de estos empaques es la facilidad para abrirlos y para que puedas volver a guardar la figura en el mismo empaque. Así que vamos a destaparla. Bien, pues ya estamos aquí de regreso. Te damos a la figura de Brother Voodoo, según la caja de Maestros de la Magia. Y vamos a empezar viendo sus accesorios. En este caso, la buff para hacer a Dormammu. Este es el brazo... El brazo izquierdo. Vamos a dar un poquito de foco. Sí, conforme vayamos sacando las piezas buff, vamos a tratar de ir armándolo. Así que este se va al lado. Tenemos ya dos piezas. Aún nos faltan bastantes. Ahora, el siguiente accesorio es su báculo. Acabé agregar que esta figura, como seguramente la mayoría saben, Brother Voodoo, vino en el pack, que es este como libro de Doctor Strange, de la San Diego Comic Con. Y es prácticamente la misma figura, solamente tiene diferentes tonos de pintura. Y en el rostro tiene pintada una especie de calavera. Pero vamos a dejar esta aquí y vamos a ver el accesorio. El accesorio precisamente es el mismo que viene con esta figura en el pack de la San Diego Comic Con. Y la verdad es que yo no había notado el detalle de esta pieza. De esta pieza, parecieron dos especies de calaveras, duendes, no sé, tiene aquí unas orejitas puntiagudas. Y bueno, el de la San Diego Comic Con, el accesorio, este mismo, es de color verde, si mal no recuerdo. Es un detalle interesante. Me gustó, me gustó. Vamos a ver la figura. ¿Qué tal está en pintura? En general, tiene buena aplicación de pintura. Estos detalles blancos, pareciera que tienen un, este, como si hubieran estado hechos al aventón. Precisamente así es el diseño de la figura. Todo el resto del cuerpo es plástico negro. Solamente tiene estos detalles, estos diseños en blanco. Las calaveras que tiene aquí, como en su cinturón, sí tienen un poquito más de detalle. En realidad también es como un plástico negro. Y bueno, solamente tiene el detalle que resalta a las calaveritas aquí de su cinturón. El cinturón, bueno, este debe ser también plástico negro. Este creo que sí está pintado de verde. Creo que sí, no sé si se alcanza a ver. Tal vez sí debe ser este plástico negro. La capa es totalmente plástico, de color rojo. Los brazaletes. No sé si es el color de plástico o si está pintado. Creo que es el color de plástico también. La cabeza es donde tiene un poquito más detalle de pintura. Bueno, me refiero al detalle de pintura de los ojos. Como mencionaba en algún review anterior, a Hasbro le llega a fallar este detalle en los ojos. En este caso me gustó mucho. Son de color blanco. Obviamente tampoco tiene tanto detalle. Pero bueno, este sombreado negro me gusta mucho cómo se ve. El cabello también es negro. Y solamente tiene esta aplicación de pintura aquí en estas rastas. Como de zorrillo, ¿no? También tiene pintada esta insignia en la frente. Muy bien, muy bien. No tiene un error. No he sabido todavía de que tenga un error en pintura esta parte precisamente. Que seguro alguna figura vendrá así. Pero en pintura en general, digo, la mayoría es plástico. El color del mismo plástico es solamente los detalles aquí en el cabello, en las rastas. Este, el detalle de la frente, el sombreado y este pequeño diseño. Así tampoco tiene tanta aplicación de pintura, pero la poca que tiene me parece que es buena. Así que, pues vamos a pasar a ver la estabilidad de la figura. Como ven, ya me está costando un poquito de trabajo posarla. Cabe destacar que esta figura tiene un cuerpo genérico. Que ya nos tiene acostumbrados así. Y Hardware prácticamente solamente en las películas. Por ejemplo, en el caso de Doctor Strange. Y si ustedes han visto el Capitán América, Spider-Man. Si tienen, si es un molde nuevo. En este caso, las figuras que son del cómic. Si suelen tener el cuerpo genérico. ¿No? Aquí puede ser, guste usted adivinar de quién es este cuerpo. Y la estabilidad, pues me costó un poquito de trabajo. Prácticamente tengo que separar un poquito el compás para que no caiga. Y ahí más o menos se sostiene. Y pasemos a las articulaciones. En realidad, pues no es tan... Digo, ya prácticamente todos conocen las articulaciones. Vemos si la capa no limita. 360 grados. Hacia arriba. Vamos a dar un foco primero. Hacia arriba. Pues hasta ahí. Igual, eh... Creo que se puede un poquito más. Pero la capa y las rastras tal vez no le permiten tanto. Hasta ahí. Y para agacharse. Eso sí, un poquito más. Ahí ya le force incluso hasta el torso. Se agacha ahí. Los brazos. Un ángulo de 90. Ambos. Gira. 360. Ahí, este... La articulación del bíceps. Del codo. Doble articulación. Vamos a bajar este brazo. Aquí también. Doble articulación. Y vamos a ver la muñeca. También 360. Y tiene una pequeña articulación. No, este no tiene articulación. Solamente... Sí, 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 efectivamente tiene una articulación. En la muñeca te va a permitir hacer como esto. Solamente... De lado. O hacia arriba, hacia abajo. Depende como coloques la muñeca. Vamos a ver si la otra es igual. La otra también tiene una articulación. Pero esta sí es hacia arriba. Y hacia abajo. Esta articulación no la había visto. La de la mano derecha. Digo, en algunas figuras de Marvel Universe creo que sí la había visto. En las figuras de Marvel Legends, estas de 6 pulgadas, no lo había notado. Bien, yo creo que es para darle un poquito más de posibilidad a su báculo. Ahora el torso. El torso sí tiene. Esa articulación. Está ahí. Atrás. La capa la llega a limitar ligeramente. Ahí está. La cintura. Sin problema. Incluso hasta se siente ligeramente flojo. Vamos a ver. Las piernas. Hasta ahí. Atrás. Ahí. Tiene aquí la articulación en el muslo. Esta sí viene un poquito apretada. Doble articulación en la rodilla. Aquí en la pantorrilla también. 360. Sin problema. Y vamos a ver la articulación en los pies. Ligeramente el tobillo lo tuerce. Esta articulación que me gusta mucho. Ahí está. Y hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hasta ahí. Un poquito más. Esta estaba un poquito dura. Pero ahí está. Pero ahí está. Para que lo puedas poner en alguna pose volando. Bien amigos. Pues este fue un pequeño review de la figura de Brother Voodoo de Maestros de la Magia. El otro maestro de la magia es obviamente Doctor Strange. Apenas llevamos dos figuras. Nos faltan seis más. Esperamos que les haya gustado este video. No se pierdan los siguientes reviews de la web de Doctor Strange. Yo soy Cora. Y yo soy Chinaski. Síguenos en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Comparte, suscríbete y dale like.